Darle una calurosa, fraternal bienvenida al señor ministro, al señor viceministro, al municipio de Riosucio. Creo que a muy buena hora nosotros aportas como riosuceños de celebrar nuestros 200, ¿qué? 5 años. Es un regalo muy grande, señor ministro, de nuestro señor presidente, doctor Gustavo Petro Rego, de que los ministros estén, no en el escritorio, sino ¿dónde? En el territorio, con el pueblo. Esto es de valorar de manera muy especial por parte del gobierno nacional y sobre todo en un tema tan importante como es la salud, que no es nada más ni nada menos que el derecho fundamental a la vida. Señor representante y compañero Normandadí Pañuel Álvarez, muchas gracias. Muy acertada el momento de tener precisamente a la autoridad nacional frente al tema de salud, máxime en esta coyuntura que vive el país, el departamento y de que nuestro municipio no es ajeno y desde luego nuestras comunidades que hoy nos acompañan. A nuestro consejero mayor, compañero Germán Herrera, muchas gracias. A compañero Arnei, la Asociación de Cabildos Indígenas de Cala, Cicale, Cridec, nuestra directora territorial. Ya prácticamente vivimos acá, doctor. Muy bienvenida, la verdad nos da mucha alegría que esté con nosotros, igual que nuestro director del hospital San Juan de Dios, nuestro gerente, doctor Carlos Mario Mejía, las autoridades indígenas de nuestro departamento de Caldas, saludo especial, honorables concejales. También hoy tenemos presencia de otras regiones, de otros municipios que están aquí presentes, a los medios de comunicación. De manera concreta, señor ministro, en nuestro municipio tenemos una población de más de 64 mil habitantes. Es un municipio grande, tenemos aproximadamente 35 mil personas afiliadas al Remix subsidiado por parte de la IC, Asociación Indígena del Cauca EPS Indígena. Tenemos también un 19% en salud total y un 2% en nueva EPS. O sea, son precisamente más de 52 mil personas afiliadas al régimen subsidiado y lo demás se encuentra en régimen contributivo y personas no afiliadas que migran mucho de esta región o la portabilidad que se hace dentro de nuestra región. Nuestro municipio cuenta con una empresa social del Estado del orden departamental. Tenemos una incidencia en todo el occidente de Caldas, porque prestamos servicios de primero, segundo, tercero, inclusive cuarto nivel, porque tenemos también unidad de cuidados intensivos. También hay unos prestadores privados que prestan los servicios en nuestro municipio y también obviamente en la región. Nuestro punto más central para la atención de alta complejidad es Manizales, pero desafortunadamente con esta crisis la red la tienen en el Valle del Cauca, en Cali, y en algunos en Popayán, otros que están en Mayamás, en Nariño, en Pasto. O sea, que esto es prácticamente la frontera con Ecuador. Y en su defecto el tema de Antioquia. La crisis aquí se está sintiendo, ¿sí o no? Sí, señor. Y fuerte. Mucho. Demasiado. Por eso nosotros desde la Administración Municipal, señor Ministro, comprometidos con la política nacional y agradecemos el apoyo con 10 equipos básicos que el Ministerio nos ha autorizado. Vamos a tener, aquí tenemos cuatro resguardos indígenas, de los cuales van a tener dos equipos básicos para cada territorio y los dos restantes para la zona urbana, señora directora territorial. Igual, pues estamos tratando de mejorar la prestación de la red pública. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro compromiso. Ahora usted va a conocer lo que es las instalaciones de la S a nivel de nuestro municipio. No siendo más, yo realmente tengo todo el compromiso, señor Ministro, desde el municipio, con el Honorable Consejo Municipal, de seguir construyendo y trabajando para que la salud sea ese derecho fundamental y en un negocio o un servicio como se ha visto en los últimos años, después de la nefasta ley 100, donde prácticamente el paciente hoy es el que más está llevando la peor consecuencia del sistema de seguridad social en salud que tiene nuestro país. Adelante, señor Ministro, con las reformas, cuente con nosotros, llevenle el mensaje al señor presidente de que Río Sucio y el departamento de Caldas sigue firme para estas transformaciones que necesita nuestro país y obviamente nuestros territorios. Muchas gracias.